Las canciones más ridículas y graciosas de internet. Dime que sí has escuchado esto. Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el... ¡Diablo, señorita! O por lo menos esto. Chacarito, chacarito... No mientas, la has coreado alguna vez, ¿verdad? Y es que desde Marta llega hasta Nuevo Amanecer de la Tigresa del Oriente, estas son las canciones más ridículas del internet. Música, por favor. Aunque esta veracruzana es catalogada como una joven con mucho estilo, lo cierto es que hoy con su tema Chupón sí que lo ha perdido por la poesía de su letra un poco... ¡Deduzcan ustedes! Música, por favor. Aunque no podemos negar que es un poco pegajosa. Una gatita que le guste el mambo con todos los malos a la vida... Sí, es verdad que Bellacá se hizo conocida por su tema gatita, pero ahora con su más reciente sencillo titulado Reggaetón Champán, sí que se ha vuelto viral en diferentes plataformas. Y aunque algunos aseguran que su éxito es un poco vulgar, son muchos los que la bailan. Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pelo. ¡Lenguaje! Chacalitos. Sin duda este pegajoso tema cantado por Angie y Tiling, estos niños de República Dominicana, se bautizó como el tren más viral en TikTok. Y aunque se supone que es una canción de ternura, terminó por convertirse en burla para muchos. Y de República Dominicana pasamos a Colombia. Música, porque la toxicosteña sí que la sacó del estadio con su tema Macta Llega. Y aunque este tema vulgar ha sido asombro para el público, la verdad es que hoy lo bailan y cantan a todo pulmón. ¡Hasta yo! Macta Llega, Macta Llega, que aquí está el tuyo con una loba. Macta Llega, que aquí está el tuyo con una loba. Continuemos. Pero si Macta te pareció corriente, el tema La Loba de Lin May es catalogado como ordinario. Y es que la vedette mexicana siempre busca cómo llamar la atención. Y con esta canción sí que lo ha logrado. A ver, escuchemos un poco. Yo no soy una perra, yo soy la loba. Yo no soy una perra, yo soy la loba. Y la perra seguía y seguía. ¿Qué opinan? Yo creo que mejor pasamos al siguiente. La Tigresa del Oriente es otra personalidad que siempre ha dado de qué hablar. Y obviamente con su canción Nuevo Amanecer, no podía faltar en este listado. Y aunque en su tema te invita a ser feliz, la verdad creemos que nadie lo será escuchando esto. Mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para darte amor. Scooby-Doo Papá. Puede ser un tema tonto para algunos. Sin embargo, esta obra de arte no sabemos por qué razón suele gustar tanto. E incluso en algunos lugares se ha convertido en un himno. Tanto que hasta en versión balada está. Como suena la cosa y la cosa suena rara. Scooby-Doo Papá. Tal vez The Kuno es una de esas canciones bueno. Si se le puede llamar canción. Pero ¿qué es lo que le está pasando a la gente? Producción, por favor. Unos tapones para mis oídos. Puede gustarme, nene, por favor. Ya no queda nada de lo que eras. ¡Cállate! Kuno, querido mío. Mejor te quedas como influencer. Y de Kuno pasamos a Rob Contreras con su tema Roast Yourself. Con el cual buscó callarle la boca a muchos haters. Pero lo único que encontró es volver a ser centro de burla. Escuchemos un poco. ¿Ustedes qué opinan? Otra que indiscutiblemente no podía faltar en esta lista de grandes poesías. Es la colombiana Gina Calderón con su canción Miau. Donde ella expresa que es una gatita muy traviesa. La verdad, querida, es que esas son las canciones que uno escucha solo una vez. Hoy me siento diferente. Podía romper la disco. No quiero que nadie me... Por último tenemos a Muñequita. Disco interpretado por Jefferson Cosio dedicado a su nuevo amor. Y que con este hizo que estuviera en boca de todos. Y como no, si esto realmente no es música. A ver, deduzcan ustedes. Jefferson, definitivamente la composición no es lo tuyo. ¿Se imaginan vivir en la China y perderse de todos estos diamantes musicales? ¿Cuál es tu favorito? Gracias. Gracias. Gracias.